¡Muy bien chavales! ¡Sacranamelo! Y estamos en Far Cry 6 Ahora continuará aquí esta pequeña historia La verdad es que os lo digo desde ya, no tengo ni idea de que va Yara es una isla ubicada en el corazón del Caribe En 1967 se produjo en ella, pues muy bien, tuvo como resultado un bloqueo devastador La isla detenida en el tiempo durante 47 años Se hundió en la pobreza, ¿ok? Pero sus habitantes eligieron un nuevo líder, con una cura para reconstruir el paraíso El presidente de Yara ¡Anton Castillo, perro! ¡Gente! He tenido unos cuantos premillas para grabar todo esto Para empezar, estaba el juego en inglés y no sabía por qué Me callo la boca ¡Bah! A ver Se ve guay, ¿eh? ¡Ujú! Joder, pues no sé, ¿eh? Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil Sino para hacer lo correcto ¡Uy! Ese no es héroe, vaya Capa Joder, que causa más justa Y los matan Joder, pues qué suerte, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¡Qué bonito premio! ¡Arca, sí, mija! ¿Es que solo se llevan a verdaderos yaranos? No, amacinados, pobres huérfanos como nosotros Perdón, el juego está en español latino Bueno, español latinoamericano, para ser más exacto Pero sus títulos en español, ¿vale? Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos Claro Dani Di algo, carajo Di algo, joder Por ejemplo, en los sitios tú le dices joder Pero aquí dice carajo, ¿vale? Porque, bueno, en español carajo no suele decir Vamos a coger a mi amigo este Dani Rojas Eh, mira, el 7 de octubre, ¿eh? Reclutado el 7 de octubre A ver Bueno, por cierto Gracias a Ubisoft por darme el juego De hecho, me lo dio ayer día 6 Bueno, pues lo que hay, Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda Oh Ven con nosotros, Lita Coño Nunca me escuchas, Dani Nunca me escuchas, Dani Oye, ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami ¡Hala! Ya se ha vuelto a ir la luz Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño, ya te vas ¿Cuántas veces va a ir el coño en un momento, gente? Alguien está a asfalto, ¿eh? Toma, por hablar Carajo Ea No, ese le ha tocado el premio, gente Ha sido elegido Mira Otro con suerte Oh, eh No vea, ¿no? Qué suertudos Ahora El bote Ven conmigo El bote Prometelo, Lita Vamos, Dani Se acaba de guay el piloto Hostia, mire qué guapo el rascacielos, tú Entra O sea, entre todas las chabolas O casi y tal De repente aquello, ¿sabes? Eh, que viene, que viene Eh, tú Vale, he tenido que leer una bastante curiosa, gente Porque he instalado el juego Al suelo Y... Al suelo Coño Al suelo Esta Pese atención al medidor de detención Y no te dejes ver Para que no te descubran Vale, amigo Alguien allí ya se han ido Vale Fíjate Para que veáis como es la cosa He tenido que instalar el juego Eh Cáete Y he tenido que reinstalarlo Y ponerle idiomas adicionales Español-Latinoamericano Porque no me lo dejaba Digo, tío Es un poco fail, eh Ubisoft Ahí un poco cantadita, eh Pero bueno, no pasa nada En plan, un idioma adicional Tu idioma, joder En plan, pues ok, ¿sabes? Porque, a ver En mi caso No está el español Está el español-Latinoamericano Que no hay otro Por eso hablan así A ver, que lo prefiero, eh Porque Y además Se supone que esto está basado En un cuba Aunque Dicen que no, ¿vale? Vamos, esto es cubo Una pedazo de dictadura La gente presiona de hambre Y tal Amigo ¡Ay! Se me ha caído mi tapadera ¡Ay! Pensaba que era una persona Y era un cubo basura ¡Ah! 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 Vale, de momento Se ve todo bastante guay Visualmente Vamos a ir con ese señor ¡Hostia! ¡Los tanques! Tiene algo más detrás, ¿no? Ah, no, el fuego Tenemos que cruzar esa plaza Los van a ver Los van a ver, perro Son muchos soldados, linda Es que antes ¿Sabes qué ha pasado gente? Que lo he puesto en inglés Digo, a ver si se nota Mucha diferencia ¡Joder! En plan ¡Amigo! Go with me No sé qué, no sé cuánto En plan Hablaba Tres frases en inglés Y no en español En plan What happened, bro ¿Sabes? ¿Cómo que ya? ¿Qué dice? ¡Corre! ¡Corre! ¡Parkour! ¡Que me ven! ¡Corre! Ahí estamos No a la dictadura ¿Cómo que dictadura? Pues esto es un regalo Para los dioses No, pues si ellos Tocan al azar ¿Estoy yo solo? Sí, estoy yo solo Pues ok, amigo ¡Viva la revolución! ¿Y por qué hablas yo ahora? A ver gente Los que sean latinoamericanos y tal Pues para vosotros será Normalmente entiendo El acento para mí Va a ser español de España Españita Pues me parece Pues eso, raro No creas en su mierda Pero no va malas, eh Mira un Típico niño que sangra Qué fuerte, tío Libertad ¡Revolución! A ver, te pongo que seamos listos, ¿no? O la flechita ¿Por qué voy agachado? ¿Si le voy a o qué? ¿Qué es eso? Que le preguntaron al director Desarrollador de Far Cry 6 Que por qué estaba ubicado en Cuba O que se inspiró para que Tal Y dijo que no Que esto no era Cuba Y yo en plan ¡Claro, amigo! Esto no es Cuba Es Cuba ¡Fuscastillo! Mucho tiroteo, ¿eh, gente? ¡Alzate, libertad! ¡Alzate! ¡Alzate, ¿no? ¡Alzate, libertad! Vale, me he fijado un poquito En todas las cosillas, ¿no? En plan Por salir un poquito Vea, algo tendrá que haber, ¿no? Ah, coño, joder Menos mal que tengo Una puta escalera gigante delante ¿Sabes? ¡Que te has caído! ¡Ten cuidado! ¡Pega un tir ahí! ¡Esa es! ¡Claro! ¡Otro que le ha tocado premios! Es que no vea Hoy se lleve la suerte, ¿eh? ¡Ah, coño, joder! ¡Si es de polla, tío! Me pongo a mirar ¡No te pierdas, Lita! ¡No te pierdas, Lita! ¿Este para vosotros qué acento sería, gente? ¡Coño! ¿Qué pasa, hombre? Pues... ¿Pero cómo que ya la vamos? Pero madre mía, ¿te ves un tigre? ¡Ah, para allí! ¡Corre! ¡Uy! Pues me voy a tirar así No darle ¡Hostias! ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Qué susto me he dado! Justo estaba viendo Cuánto llevábamos, tú ¿Pero le vas a pegar una puñalada, o qué? ¡Ah! Porque es a final dictador, ¿no? Vale, 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 vale ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Madre mía! ¡Oh! Me he cagado, tú No pasa nada Durante los 10 minutos que llevo De repente dejo de mirar Bueno, hostia Otro le ha tocado premio, tío ¡Qué fuerte! ¿Cuántos afortunados? O sea, a nosotros nos toca, tío Somos unos desgraciados en la vida ¡Eres tú! ¡Ay! Perdón, perdón, señor No me vea ¿Eres tú un verdadero yarano? Pues a ver Si me dejo matar Sí, soy un verdadero yarano Si no, pues soy un traidor, ¿no? ¿Entiendes? ¡Una tirolesa! Carajo Carajo Coño ¿Cómo así? Llega hasta el bote ¿Dónde coño está la policía? ¡Chorizo! ¡Juan Cortés! Venga, va, gente Voy a hacer también esto Porque estoy directamente Mirando todo, ¿sabes? El bote está por allá Corre Bueno, aquí va a haber Voy a tratar que no me mate Porque luego soy inútil Y voy a correr a tope Han dicho que corra, ¿verdad? Pues corramos, pues, mijo ¿Me hace para ayudarlo? ¿Eh, parcula? ¡Tenemos que irnos rápido! Me gusta, ¿eh? Me gusta, personalmente me gusta El tema de los sonidos, acentos ¿Tienes idea de lo que va en esas cartas? ¡Déjanos pasar! ¡Cómo vas, tonto! Marco, siempre haciendo nuevos amigos Dani, llegan tarde ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto Para su familia Mentira Alejo es huérfano Alejo ya no irá a ninguna parte Ha tenido suerte Lo han cogido Déjalo subir Déjalo subir Vamos Buen hombre ¡Gracias! ¡Déjame subir! Vamos ya, Alita Pero todavía Estáis viendo arriba A la izquierda las FPS Tengo una 3.090 y 1.9 Ya me dirás tú ¿Cómo coño vas a correr este juego? A ver, que seguramente No va a ir a más de esto, ¿no? Entiendo, pero No te preocupes, chamaco Toma Es lo único que tengo A ver, este niño tiene otra pinta De que es el hijo del tonto ese, ¿no? Del dictador Deberíamos luchar No huir con los yankees Alejo te dio un maldito regalo, Alita Sobreviviremos Como en el orfanato Como en la academia ¿Qué fue eso? ¿Cómo así? Típica ballena ¡No, no, no! Este es un botepesquero ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Otro que un premio! ¡Qué fuerte, eh! ¡Joder! ¡Qué guay! Espero que no tenga que darle nada Porque no tengo la mano Y puede estar ahí, la verdad Sí, sí, mira vieja Cómo se esconde tú, ¿eh? Sí, mucho no sé qué, no sé cuánto Pero luego te pones atrás del todo, ¿eh? Bueno ¿Qué pasa, bro? Antes de ser el presidente Mi papá amaba pescar Nos subíamos A un monte como este Y atrapábamos peces Y luego Los liberábamos Me decía No tiene que ser por tu estómago, mijo Mijo Es por El desafío Excepto Cuando atrapó Un marlín Grande, gordo Y jugoso Estaba Muy orgulloso Como para dejarlo Maldito tirano Envenenaste a Yara Envenenaste a tu hijo Otra con premio Obechacho Hoy atrapé a un pez muy grande ¿No es así, Diego? ¡Diego! Diego se supone que es el hijo, ¿no? Adoptado Ahí lo he dicho antes No puede ser Que creo que te hicieron Te hacían un spoiler en el trailer, ¿no? Algo así ¡Oh, oh! ¿Cómo es que? Ya es hora de llevarte a casa No quiero seguir con esto, papá No tenemos opción Déjalos ir Pueden trabajar Hacer vivir ¿Verdad? ¿O mentira? ¿Verdad? Podrían ser Buenos trabajadores Ayudarían A reconstruir el paraíso Pero si querías Que vivieran Nunca debiste haber subido A este maldito bote Coño ¡13 años! Y Diego ya Muestra tanta compasión Por su pueblo A estos peces Los atraparemos Pero en otro momento Y los soltaremos Ah, muy bien Gracias, eh Gracias Señor dictador Que no es dictador Pero en verdad Sí, lo es y mucho Vamos Pero que cojones pasó Los jodieron Vamos, jovío Vamos, vamos Más elegido Que aparezca Que aparezca una isla O algo Así en plan No, fue lo que Realmente, gente No tengo ni idea De que va el juego O sea, a ver Puede que siga un poco O es la preescuela De Far Cry 3 Pero Far Cry 3 No lo jugué Así que pues ok La verdad Un poco que usted El único Far Cry que jugué Fue al 5 Y me encantó Sinceramente Muy chulo Oye, el tema Más sectario Y tal Ah, pues viene una isla Así Ubisoft presenta A ver, después de 15 minutos De juego En colaboración Con Ubisoft Shanghai Ubisoft Berlín Ubisoft Kiev Cube Mi casa Mi teléfono Mi casa Esta es la playa Dani Es el maldito destino ¿Qué? Se esconde aquí Clara Libertad Julio Tarajo Julio Todo está aquí Toma mi teléfono Pues no sé que sea acuático ¿No le tocó premio? ¿Cómo va a tener suerte? Pues se ha quedado Mi amiga Lita Lo siento Lita Este se supone que es No sé Uh, machete Bonito Far Cry 6 No es Cuba Ni tampoco es una estadura Ok Pues aquí empezaremos ya A jugar ¿No? Como tal Decir ¿Qué es esto? ¿Desfeo básico completado? Muy guay, tío Me alegro mucho por ti A ver Son muchos muertos Ah, pues sí La verdad que sí Coño Coño Debería Debería buscar Debería buscar suministros Y alargarme el carajo De aquí Ah, que sí Pero Eh, tal Lita Es la única que está bien ¿Sabes? Lita Me ha dado un teléfono Que se supone que es acuático ¿No? Porque si no Vale, ¿esto qué es? Recoger Estoy dando a recoger Ah, que me tienen que agachar Bueno, pues ve Pues a ver Acabo de encontrar una pistola En una caja Un salitario ¡Ey! Uy, es un mágico Qué fuerte, tío Vale, pues Vayamos avanzando, puercos El teléfono de Lita Tiene una foto Que me ayudará a encontrar A la libertad Claro que sí ¡Uy! Casualmente una flechita Es sospechoso ¿No pasa con cuchillo? No ¡Uy! Otra flechita Sigámosla No crean la mierda De Que dice ¿Por qué? Uy Qué extraño Qué miria, eh Qué tan miria Ah, la F Esa F machete Debe ser de libertad Ah, pues será Ah, pensaba que tenía que cogerla Ok, leer Cogiste botipitura Para desnistrar los caminos Tus señales No se miran Para ir a salvo Por el campo Y llegar a nuestros depósitos Sin toparnos con las patrullas El azul es el verdadero color De nuestra bandera No como ese trapo Que usa castillo Atentamente, Clara Puede que tu familia Nunca sepa Lo que te sucedió ¿Dónde está mi hija? ¿He recargado? ¡Ay! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo Mejor no hago ruido Qué guay Qué bonitas, ¿no? Las florecitas azules y todo Qué bien, la verdad Pero tengo el juego puesto En plan Creo que a tope, eh Mira esos reflejitos Ahí, qué bien, qué bien La verdad Vale A la F Para una eliminación Silenciosa Cállate Cállate ¿Cómo te caes si da? Bueno, un poquito alta Toma carne Crema Toma Un poquito más Venga No soy el único Que busca, Clara Pero ya sabes que soy Literalmente malísimo ¿Vale? En los juegos de sigilo En las misiones de sigilo Pero bueno No me miro Que te va a pecar la boca No Vale Me gusta que hayan puesto Diferentes animaciones La verdad En plan de tema cuchillo Podría ser útil Equipo para las piernas ¿Y cómo lo uso? A la F Ah Ah, vale Haré que si me deja Que tengo que ponerlo pulsado Vale Inventario Aquí, ¿no? ¿Esto qué cojones es? Equipo para Ah, vale Vale, lo entiendo, ¿no? Vale, ok Pues, por eso Vale Wait Tengo la edición Totocha, ¿vale? Porque me la Lo he hecho Gracias a ustedes por darme La key y tal Que, por cierto Lo iba a haber traído ayer Ayer día 6 Pero Que susto, coño Se supone que Él tenía el día un poco complicado Para grabar y tal Eh, eh Quieto, quieto, quieto Que cago Si, tranquilo No puedo quitarle nada Vale, no Que eso, que ayer se supone que Me lo iba a dar Me lo iba a dar a la una de la tarde ¿Vale? Llegar a casa a las 12 y pico ¿Vale? En plan de, pues eso Porque llegué de gimnasio y tal Y digo, pues lo grabo Y así luego me pongo Con el tema del battlefield Enganchó A ver Pero eso No me tiró a la una Me tiró en cosa de las tres Ya estaba haciendo obviamente Muchas cosas Y digo, pues yo lo grabaré mañana Ah, el punto Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que dice el PRC No me estoy enterando de nada, eh Pero no, que ¿Por qué no sube? Ah, que ese El ratón Que cosa más rara, ¿no? No sé Ay, perdón Es que se arma sola Diré que la carga el diablo Pero en verdad El diablo no tiene culpa ninguna El pobre Que el pobre, pues, joder Pues solo es el que castiga a la gente, ¿no? Encima a él lo castigaron haciendo eso Él era un ángel Era el hijo favorito de Dios No, es lo bueno Tiene el eso azul Silencio Ah, que dice Cállate, ¿sabes? Cállate es como peor Si le dices como más ¿Sabes? ¿Eres el único sobreviviente? ¡Ey! Hola ¡Ojo! Clara García Guapita Responde Pregunté Si solo sobreviviste tú Sí Suertudo Lita sabía los riesgos ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa Espera un momento, hermana Yo planeo largarme de Yara Pero estás en mi campamento Necesito dónde quedarme Unos días Libertad no es una caridad, hermano Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde Come mierda Toma Toma Venga Siguiente Te pego un tirapón Está fuerte la clara, ¿eh? Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda, Dani Castillo te ha dejado huérfano ¿Por qué quieres huir? Claro, hombre, vengate Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Aléjense Libre expresión Liberar a los parias Una Yara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300.000 soldados Yo veo a seis guerrilleros exhaustos Y tú tienes una pierna herida No me crees Te mostraré Qué bonito Qué bien dibujada, ¿eh? Libertad Vaya Entiendo Somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 Son como una red que cruza toda Yara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara Viejo dice Si se ve de putísima madre el mapa, ¿tú? No veo el clasista este, tú ¿A quién? Ah, bueno, a ver Si se ve así, pues sí, no me jodas Pero joder, como me ha puesto antes Que es en plan, chicos Ya me joderé que actualmente los mapas se vieran así Madre mía Saben que no soy guerrillero Eso le dijiste a Alita Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los yanquis Pero te costará balas y sangre ¿Puedes disparar? Pues dispara Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Ok, mijo Es una FIFA, ¿no? Amigo ¿Dónde está mi hija? Gente, para los que no viven O los que no saben que es American Duff Se os recomiendo una serie muy buena, la verdad Este dibujo Estilo Padre de Familia ¿Dónde está mi hija? Y Roger es el mejor A ver, mapita Vale ¿Tengo que ir exactamente a dónde? Ah, va por niveles Entiendo Vencejo Y aquí nivel 1, entiendo Ya se supone que ya puedo hablar O sea, ya puedo Una ubicación de viaje rápido disponible Bueno, que sea Que se supone que ya puedo ¡Clara! Me caes muy bien Pero te voy a mandar a tomar por culo, ¿eh? ¡Coño! Es un experto en espionaje Desde antes de la era de Castillo Puede construir un misil Con una maldita bandeja de hielos Realizó operaciones para Espinosa La KGB Después se pasó a la CIA Y a Mossad por diversión Juan es mi mentor Pero también es un alcohólico inestable Cuando todo se fue al diablo Se avergonzó tanto Que se largó de mi campamento Los soldados de Castillo Estarían encantados De capturar a un agente doble Como Cortés Bueno, está guay, ¿eh? Como está hecho esto Ya no quieren nada con nosotros Pero tú eres una cara nueva Usa ese auricular Juan lo creó para comunicarnos Ve al pueblo Te sugiero que primero revises el bar Ya me ha de hablar Mucho gracia La verdad es un placer Y un detalle, sinceramente Que está muy guay Como en plan Para la misión y tal Han puesto al modelo en 3D Bueno, que me está Al modelo en sí Hablándote mientras Está bastante guay, la verdad Vamos a tratar y seguir Tenemos que ir a por el Juan Cortés este O Juan García No me acuerdo ya Vale, amigo ¿Me puedo tirar por la tirolina esta? Ah, no Si es un cable Si es un cable de luz Una tirolina Lo siento, gente No estoy acostumbrado Ay, hermano Hermanos, tío Me confundí Pensaba que era una tirolina Una tirolesa que me he dicho para aquí Y realmente no No era una tirolina Ni una tirolesa Vamos a ponernos Caramba, que tengo esta Bov Madre mía Es que ahora sí que sí Ya voy full Full puerco Uy, madre mía Con su machete, eh ¿Esto qué pasa? ¿Puedo poner algo? Hostia, hay un montón de armas Joder, pues hay un montón de armas Mira esto Todo esto son unos acohetes Pero bueno, hermano ¿Pero esto qué es lo que es, tío? Mira lo que es Pero, joder Pero, te lo digo Han puesto muchas armas, eh Qué guapo, tío Bueno, luego Creo que me dejarán Después de hacer no sé qué misión ¿Vale? Me dejarán Hasta abrazadita y todo Me dejarán Mis cositas, ¿vale? Vale, vamos a ir para allá directamente Se supone que me mato ¿Verdad? La verdad es que me apetece saltar Por todos lados, tío Por aquí ¡Parkour! Uy, va, pues Había un coletazo ahí De dato guapo, eh ¿Esto sí es una tirolina, no? ¿O no va a ser un cable de luz? Vale ¡Yuhuuu! Venga ¿Esa es una persona? Eh, qué susto Me ha pegado Alto y claro, señora La mierda de espías funciona Lo reconozco Bien Si quieres evitar problemas Mantén el arma infundada En especial en las zonas llenas de soldados Sí Entendido Los guerrilleros sabios Saben elegir sus batallas Suerte Patizales Prado Armonía Vale, a ver Vale Enfundo con la Q Si te acercas demasiado a los soldados Levanta las sospechas Y puedes desenfundar rápidamente Con el tal Ok, amigo Ok Vale A ver Hay una carretera aquí Vamos a ir por la carretera mejor, ¿no? Bueno, no hace falta Por aquí, por aquí Valencia No entiendo De momento, a ver De momento tampoco sabemos mucho Pero me apetece seguir jugando Lo sabéis Así que bueno Si queréis que siga trayendo Más capítulos al canal Secundario y tal Obviamente Un buen like Éxito En principio este capítulo Si que será grabado Exclusivamente para YouTube Lo empezaré Pues igual Cuando estéis viendo esto Estaréis jugando a Far Cry ¿Vale? Estaréis jugando unos cuantos capítulos más Y serán resubidos ¿Vale? Vale Mientras que no me acerque a Buscamos a un hombre llamado Juan Cortés Ah, sí Yo también Que no sé qué está diciendo, ¿verdad? Que apoyen los vídeos, perros Tijeras No tiene papeles Es un delito muy grave Lo siento Creo que los dejé en casa Voy a tener que reportarte No Por favor, señora Debe haber algo que pueda hacer Claro Sí Me llevaré tu bote de pesco No, vea tú Dictadura ¿Dónde? No, jamás Clara ha dicho que seguramente Estará bebiendo en un bar de armonía Por tanto en la de la música, ¿no? Porque es un bar de armonía Sí, claro Porque a 80 metros Es un carajo Vaya Este Si tiene bigote y gorro Es el 100% Si se parece a Machete Hoy bebemos en la peor cantina de Yara Pues Colombia Kirat O Checheny Me parece diferente, la verdad Más Juan Cortés Deja la botella Menos trabajo Cortés De nada Guapo, escucha Regla 16 Una revolución jamás termina Siempre hay otra guerra Otra cantina Y otro cantinero feo ¡Ah! ¿Qué crees que me delató, guapo? Hostia Es guapo Qué guapo Esto no es un puto zoológico, abuelo Clara me envió a buscarte Sí Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella Pero todo Sé que hay muchos animales y tal Como un perro sin patas Y cosas así, ¿vale? Que yo sea más chorizo Pero No lo creo He creído no apoyarme de nada Es como si me viene en un espejo, guapo ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero Ya lo probaste Te convencerás de que eres un héroe Pero serás un drogadicto Un héroe Igual que Juan Cortés Esto es una pérdida de tiempo ¿Sabes silbar? ¿Qué? Nah, no sabes hacerlo Está bien educado Y vuelve a escupir Todos modos vales más sin vida Toma Que diablos Sí Guapo está enamorado de ti Y yo arruiné la única copia de mi libro Vaya O de qué casualidad, ¿no? Disparamos, ¿no? ¿Esto qué es? No sé qué me ha dicho Ah, tontito Tendría que bajar la sensibilidad, ¿eh? Porque está bastante altita Vamos los perros Vamos a ir un poquito más a tope Uy, esto es otra cosa Uy, tengo un montón de balas, ¿no? Sí ¿Esto es enemigo? Pues sí El tema de... Está guapo, ¿eh? El tema de... De apuntado Todas estas cositas Uh, qué bonito A ver, vamos a ver Pequéis detallitos Al carajo Al carajo Realmente me ha recordado Este hombre a mi madre, tú En plan, me habla Aunque está tomado por culo Como si estuviera al lado, ¿sabes? Pero tal cual, tal cual O sea, me habla Todo bajito Aunque esté en la cocina, tú Y luego No me ha escuchado Joder, ¿eh? O sea, a mí Muy mal, ¿eh? Solo hay una forma De averiguarlo Debemos volver al camamento ¡Eh! ¡Perro! ¡Eh! ¡Uy! Guapa acompañante Bonito ¿Qué pasa, tío? ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí, carajo! ¡Larguémonos de aquí, carajo! Gente, los capítulos serán De unos 30-40 minutillos Vale ¿Cómo te llamas? Dani Clara dice que eres una leyenda Ex-KGB Ex-SIA Tengo más malditas X Que tu historial de búsqueda De pornografía ¡Uy! Algunos hombres rompen huevos Para desayudar Pero Juan Cortés Rompe a los malditos Espera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver Al campamento de Clara Bueno, nos matamos a estos Primero Me va a dejar pasar ¿O qué? Eso quiere decir Que la torre de vigilancia Acaba de recibir Una entrega de suministros Ahora Al menos te tengo a ti, guapo ¡Muerde! ¡Ataqualo, perro! Digo ¡Cocodrilo! Eh, pero ¿lo matas o qué? Ah, perdón ¡Uy! ¡Me han pegado todo en un momento! ¿Es un enemigo? Sí ¡Mira, madre mía! ¡Guapo como está, eh! ¿Ya está? ¿Tú has muerto? ¡Vaya, inútiles, no! ¿Esto qué es? Ah, aquí he expulsado Vale, madre mía ¿Para dónde ha ido a tardar nada? Esto parece el Warzone What the fuck ¿Qué diablos piensas hacer Con esto, Juan? Creo que esto podría ser útil Interesante Cuanto menos Masilla de supremo, ¿no? Algo así he dicho ¡Uy! Guapo, guapo Bonito, bonito A ver Pesadilla, ¿no? La tabla esa Si me la puedo cargar No, no se rompe, tú Ok Vamos a volver con Juan Con Juan Cortés Vale, en cuanto llegamos Al campamento de claras Se finalizará el primer capítulo, ¿vale? ¡Uh! Un M14, ¿no? M16 Perdón, señor Le he cortado Estaba en un barco de refugiados Me tirotearon Y me vine aquí, güey Sí, sí Luego llegué en un helicóptero Durante la invasión de santuario Como un disparo directo Del maldito cielo Se es guay, ¿eh? ¿Y cuál es tu historia? Estuve en un orfanato En Esperanza Luego en el ejército No soy guerrillero Solo ayudo a Clara Hasta que me saque de la isla Regla número 20 Cuando eres guerrillero Te quedas guerrillero O-M-G ¡Capitalistas! Esa, eh, muy bien Si ustedes dos se llevan tan bien ¿Por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita Es como esos perros terapéuticos De tus queridos yankees Puedes confiarle tu vida a Guapo Eh, no estoy tan seguro Es normal, ¿no? Dijiste que derribaron tu helicóptero Durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yankees? No, eso... Está fuera de servicio Pero ya trabajaste Paciencia, Darío Es hora de que Juan Cortés Te muestre cómo se hace algo de la nada ¿Ya te dije la regla número 9? Ya lo hiciste Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo Es importante Eh, bueno A ver, yo no sé cómo no les han cazado Cuando entranmente tienen Joder, tienen un puto mapa Físico, ¿sabes? Donde dice dónde está su campamento Pero bueno Un poco de XD, ¿no? No va a necesitar poco nada La verdad Es flechas azules por todos lados Hay flechas que dicen dónde está su campamento ¿Qué te ha pasado? ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita mear, jefe ¿Qué es? Soy yo Era una periodista Que se atrevió a llamar fascista, Antón Claro Ahora es una paria Una esclava de su paraíso Y ella no es la única, Dani Vale, pues una pena, eh La verdad, una pena Regla número 11 Para una guerrilla En la guerrilla Ser manitas No es solo Ingeniártelas con lo que tengas Se trata de provocar El caos con todo lo que tengas Muy bien, amigo Tardito, eh Es hora de que aprendas a resolver, Dani A los seis años Hice mi primera moto Con el motor de una motosierra Con el bloqueo Tengo que resolver A diario, Juan Ah, es supervivencia En la guerrilla Resolver No es solo Ingeniárselas con lo que hay Se trata de generar caos Con todo lo que tengas Cuéntame más El banco de trabajo Es el mejor amigo De un guerrillero Adelante, Dani Salúdalo Vale Pero esto quedaremos Para el siguiente capítulo Porque aquí finalizamos La primera entrega De Far Cry 6 Lo dicho Gracias Ubisoft Por darme la key Antes de tiempo Aunque bueno No he pedido grabar Hasta más tarde Gente Un placer Aprovecharlo Aprovecharlo Apoyarlo Obviamente con un buen Ricotazo like Para que sigamos Con esta serie Ya sabéis que Bueno Me mola de momento Bastante el juego La verdad Hemos jugado bastante poco También es cierto Para que un juego En plan me guste En plan al máximo Y tal O decir Me gusta Necesito por al menos Un par de horitas Para saber de que va Todo eso Pero bueno En el momento Está bastante guay Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente Vireito Adiós